En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y en ese mágico momento nace un nuevo día. Es viernes 5 de febrero del año de gracia de 2021. Desde Murcia, en el sureste español, os habla José Francisco Díaz Salado. Este es el programa 4403 de La Voz Silenciosa en su décimo tercer año de vida. De lunes a domingo te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Te ofrezco una hora de mi tiempo a cambio de lo que tú me quieras dar del tuyo. La Voz Silenciosa pretende ser tu paz, y tu sosiego. No hay nada tan increíble que la oratoria no pueda volverlo aceptable. No lo digo yo. Lo dijo Cicerón, escritor, orador y político romano. Relatos, cuentos, comentarios, de todos se puede aprender siempre. Siempre. Momento comentario de La Voz Silenciosa. La huasquita de virtud de cuentos de Pedro Ordemales. Estaba Pedro Ordemales asando un buen pedazo de lomo de buey en un altito que había cerca de un camino, y cuando ya estaba la carne bien asada divisó a un clérigo que venía de a caballo, paso a paso, rezando en su librito. Pedro Ordemales pensó, Voy a hacerle eso a este cura, que tiene cara de cicatero. Y bajando inmediatamente al camino, amarró la carne al tronco de un árbol, se sacó la correa con que se sujetaba los pantalones a la cintura, y comenzó a azotar la carne diciendo a cada azote, Asate, carnecita. El cura detuvo el caballo y se puso a mirar lo que Pedro hacía, pero este, aparentando que no lo había visto, seguía cascándole a la carne y diciendo, Asate, carnecita, hasta que la desató y se sentó a comerla. El cura, admirado de lo que veía, le dijo, Convídeme, amigo, un pedacito. Con mucho gusto, señor, le contestó Pedro, y le pasó un pedazo. La probó el cura y, viendo que de verdad estaba bien asada y calentita, le preguntó, ¿Y cómo hace esto, mi amigo, sin tener fuego? Porque el cura no veía ni rastros de leña ni de carbón por ninguna parte. De una manera muy fácil, señor, le respondió Pedro, no hay más que amarrar la carne cruda a un palo a un árbol y pegándole con esta correita de virtud, decirle a cada chicotazo, Asate, carnecita, y antes de los veinte huascazos la carne queda asada. El cura se dijo, Si le compro la huasquita a este hombre, economizaré mucha plata, porque no tendré que comprar ni carbón ni leña. Y hablando fuerte, le preguntó a Ordemales, ¿Por qué no me vendís la huasquita? Te daré veinte pesos por ella, ¿qué te parece? Me parece muy mal, le contestó Pedro, porque la huasquita no la doy por menos de mil pesos. Hombre, está muy cara, y nadie te dará tanta plata. ¿Querís cincuenta pesos? No, señor, es muy poco, serán cien pesos. Que no, señor, doscientos pesos entonces. Contraná me ofrece menos de los mil pesos, porque no se la doy. Vaya pues, te daré trescientos pesos y ni un chico más. Pedro vio que el cura no la largaría ni medio Cristo fuera de los trescientos pesos, así que le dijo, Mire su paternidad, por ser a usted se la daré en los trescientos pesos, pero con la condición de que todos los viernes diga una misa por el descanso de las benditas ánimas, de que soy muy devoto. Bueno pues, hombre, te daré los trescientos pesos y diré todos los viernes la misa que me pides. El cura pasó la plata, recibió la correa, y apretó las espuelas al caballo temiendo que el vendedor se arrepintiese. Pero éste, apenas vio el dinero en sus manos, apretó a correr por el bosque patitas pa' que te quiero, y no salió de entre los árboles hasta bien entrada la noche. En cuanto el cura llegó a su casa, quiso probar la virtud de la huasquita delante de toda su gente, a la que contó la famosa compra que había hecho. Tomó un pedazo de carne, lo ató al tronco de un árbol, y comenzó a darle de huascazos con la correa de virtud, sin olvidarse de decir a cada golpe, ¡asa de carnecita! Hasta que contó los veinte huascazos de ordenanza. Pero lo único que consiguió fue que la carne con tanto golpe se puso piltrafienta y no quedó buena más que para dársela a los gatos. No son para contadas las maldiciones que el cura le echó a Pedro Urtemales, el cual, muy tranquilo, se remolió los trescientos pesos en una chingana que vahía por ahí cerca. Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. En un rincón de mi cueva lo hallé y siempre que miro dentro de él me sorprendo. Encuentro siempre cosas nuevas, noticias, curiosidades, rarezas. Es el baúl sin fondo de la voz silenciosa. Un mundo sin cultura es un mundo improductivo. Por eso, cada día y en este momento de la voz silenciosa, añadimos una nueva palabra a nuestro diccionario particular, para aprenderla o bien para recordarla. Definición de breve, de la web definición.de El término breve pertenece al grupo de los adjetivos y deriva del latín brevis. Esta palabra, como sabrán muchos de ustedes, permite hacer referencia a algo de extensión o duración corta. Una cosa breve, por lo tanto, se caracteriza por su carácter limitado y resumido, ya sea en relación al tiempo y o espacio. Por citar algunos ejemplos, con un discurso muy breve, el entrenador anunció que dejará el equipo al término del torneo. O este otro, se trata de un cuento breve, de solo cuatro páginas. Y uno más, tras un breve periodo de tiempo, la máquina volverá a operar. Dentro del refranero español y en relación a esta acepción del término que nos ocupa, nos encontramos con la expresión lo bueno, si breve, dos veces bueno. Con ella, que pertenece al escritor barroco Baltasar Gracián, lo que se intenta explicar es que cualquier cosa buena, si se produce en exceso, acaba cansando y dejando atrás su lado positivo. En el ámbito del periodismo, se conoce como breve a una clase de texto de dimensiones cortas que se da a conocer en un bloque o se publica en una columna acompañado de otros textos similares. Por lo general, cada breve constituye el resumen de una noticia donde solo se incluyen los datos que resulten más importantes. Su estructura permite responder lo que se considera como los interrogantes básicos del periodismo, es decir, las respuestas a las preguntas de qué pasó, quién es el protagonista, dónde ocurrió, cómo, cuándo y por qué. Para la prensa escrita, los breves no ocupan más de un párrafo. El género suele dedicarse a las noticias menos relevantes, aquellas que no requieren de mayor profundización o análisis. En los medios audiovisuales, los breves permiten transmitir una gran cantidad de información en poco tiempo, ya que suelen leerse a un ritmo veloz. Breves. Un hombre fue asaltado a la salida de un banco en Santiago. Tres peatones resultaron heridos al ser embestidos por una motocicleta frente a la casa de gobierno. La policía detuvo al sospechoso por el crimen del ingeniero. Aunque un breve podemos encontrarnos en cualquier medio de comunicación, es importante subrayar el hecho de que su esencia y su valor importancia varían en base al sector más media en el que aparezca en concreto. Así, tal y como hemos subrayado anteriormente, en el caso de aquel breve que aparece en cualquier medio de prensa escrita, el mismo se identificará porque hace referencia a cuestiones de menor calado o impacto social. Además, se utiliza tanto para enlazar dos informaciones largas en una misma página como para hacer más atractivo el espacio de la misma. Por su parte, en la radio los breves cuentan con una mayor importancia pues la información que en ella se ofrece se otorga básicamente a través de los mismos. La causa de que sea así es que es la forma de que la atención del oyente no decaiga y de que pueda conseguir obtener los datos más precisos y exactos de un acontecimiento en cuestión. Finalmente, en el caso de la televisión, este recurso periodístico también tiene un gran protagonismo por las mismas razones que en la radio. Y todo ello sin olvidar que en este ámbito se hace aún más atractivo pues la mirada del espectador está más atenta a una batería de imágenes de corta duración. En otro sentido, hay que decir que un breve apostólico es un documento emitido por el Papa y que está redactado de manera menos solemne y formal que una bula o una encíclica. En el sector de la música, breve es la nota antigua que equivale en duración al doble de la redonda o semibreve. Y mañana, más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. Mi paseo diario por los senderos de los poetas y los poemas me depara encontrar estos versos que comparto cada noche con vosotros. Momento poema de la voz silenciosa. El remordimiento de Jorge Luis Borges. He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciales del olvido me arrastren y me pierdan despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Los defraudé. No fui feliz. Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entreteje naderías. Me legaron valor. No fui valiente. No me abandona. Siempre estaba a mi lado la sombra de haber sido un desdichado. Buenos días, mi querido amigo. Hola, José. Buenos días. Estoy enojado, pero en buen plan, le digo. ¿Cómo es eso? Me pregunta. Pues muy sencillo. Algo me ha enojado, pero no hasta el punto de ponerme de negativo y de mal humor. A ver, ¿me lo explicas? Claro. Mira, ayer fue el cumpleaños de mi hermano Isra. Pero Isra no es tu hermano, me dice. Bueno, como si lo fuera. Ya sabes que un amigo puede ser un hermano y me interrumpe. Y un hermano no tiene por qué ser un amigo. Eso mismo. Bueno, continúo. Pues es el caso que cumplió años ayer, como te acabo de decir. Y su mujer, la preñaica, Nani, se olvidó de decírmelo. Y no pude dedicarle el programa, pero se lo he dedicado hoy. Y el que no me haya hecho mala sangre es porque me ha permitido hacer una pequeña broma. A ver, ¿cuál, cuál, cuál? No seas impaciente, amigo. Ya la escucharás. Estoy impaciente porque tienes un sentido del humor ácido, pero que me gusta. Pues menos mal. Pues ahora nos vamos al balcón. Eso. A ver los jacarandas. Mismamente. ¿Vamos? ¿Vamos? Un día como hoy, 5 de febrero, pero en años anteriores, ocurrieron estas cosas. Son las efemérides. De la web hechoshistóricos.es. Día 5 de febrero, 1976. Cumple un día Israel Fernández Andrade. Sus padres, Antonia y José Luis, transcurridas 24 horas, pueden celebrar que es un niño y que no se ha subido a ninguna lámpara, con lo cual puede ser bautizado cristianamente. El hecho aconteció en Jerez de la Frontera, en Cádiz. Superada la incertidumbre, comprueban cada centímetro del niño y ven que está sano y horondo y que despide vitalidad por todos sitios. Un hecho. La enfermera salió corriendo cuando quiso que le diera ella el pecho en lugar de su madre, Antonia. En 1962, en Múnich, Alemania, se reúnen 38 españoles del exilio y 80 venidos de España para tratar del futuro del país. La dictadura del régimen franquista califica este hecho de contubernio y mandará deportar a los asistentes que se atrevan a regresar a España. En 1960, en Meirin, Suiza, se inaugura el mayor acelerador de partículas del mundo, un sincrotón de 25 gV de potencia, desconstruido por el Consejo Europeo para la Investigación Nuclear, CERN, cuya radiación se puede utilizar en muchos campos de investigación, desde la física y la química, hasta la medicina o la biología, pasando por la fabricación de objetos muy pequeños, diseñar fármacos o desarrollar nuevos materiales para la industria. 1917. En México, tras siete años de revolución y alzamientos civiles, el presidente Venustiano Carranza proclama una progresista constitución contemporánea que promete restituir las tierras a los pueblos nativos, separar el poder de la Iglesia y del Estado, reformar la educación y reformar la economía. 1909. En una reunión de la Sociedad Química Americana en Nueva York, el químico belga Leo Bekeland anuncia la creación de la baquelita, la primera resina sintética del mundo, muy adecuada para su uso en las emergentes industrias eléctrica y del automóvil, iniciando la era del plástico. 1885. El Estado Libre del Congo de X se convierte en posesión personal de Leopoldo Segundo, rey de los belgas. Desde este día hasta 1908, que lo cederá al Estado belga, el territorio será objeto de una explotación sistemática e indiscriminada de sus recursos naturales, sobre todo marfil y caucho, y se utilizará exclusivamente en mano de obra indígena en condiciones de esclavitud. 1857. En México se jura la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, que será promulgada el próximo 11 de marzo. 1857. Establece, entre otras bases y principios, garantías individuales de los ciudadanos mexicanos, la libertad de expresión, la libertad de asamblea, la libertad de portar armas, reafirma la abolición de la esclavitud, elimina las formas de castigo por tormento, incluyendo la pena de muerte, etc. 1852. En San Petersburgo, Rusia, se abre al público, sobre todo a las élites, el Museo Hermitage, fundado por el zar Nicolás I. Está formado con la colección privada que los zares han ido adquiriendo durante siglos. En 1917 será declarado finalmente Museo Estatal. 1819. Se firma en Buenos Aires, actual Argentina, un tratado de alianza entre el Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata y el chileno, con el objetivo de poner fin a la dominación española en Perú y garantizar así la independencia de este país. El general José de San Martín opina que la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata no estará totalmente segura, mientras Perú continúe siendo un importante baluarte de las fuerzas realistas. Firman el documento los chilenos Bernardo O'Higgins y Joaquín Echeverría. 1782. Tropas francoespañolas dirigidas por el general Tlillón recuperan la isla de Menorca a los ingleses. Lo vienen intentando desde agosto del año pasado. La isla ha sido durante más de 70 años una dependencia británica. Santos, Águeda, Ágata, Pedro Bautista, Martín de la Ascensión, Gonzalo García, Isidoro, Avito, Ingenuino, Albuino, Agripino, Agrícola, Alicia, Adelaida, Adela, Felicia Niña y Bertodo. Y hasta el día 7, Semana Mundial de la Armonía Intercontinental. Efemérides de Nacimientos. En 1919 nace en Chíos Grecia Andreas Papandreu, fundador del movimiento socialista panhelénico que se opondrá a la dictadura. Será primer ministro griego durante dos mandatos. 1914. En St. Louis, Missouri, Estados Unidos, nace el escritor estadounidense William Seward Burrus, renovador del lenguaje narrativo, que será junto a los también escritores Allen Ginsberg y Jack Kerouac, fundador del movimiento literario conocido como Big Generation. Entre sus maravillosas novelas y ensayos de sátira social cabrán destacar Junkie, de 1953, Los chicos salvajes, de 1971, y Keir, de 1985. El almuerzo desnudo, publicada en 1959, estará basada en sus experiencias con las drogas y será considerada su obra clave. 1840. Nace en North Island, Escocia, Reino Unido, John Boyd Dunlop, veterinario escocés que, en 1888, desarrollará el primer neumático con cámara de aire. Un año más tarde, fundará la compañía Dunlop Neumatic Tire Company. Efemérides de Obituarios. En 1993, en Nueva York, Estados Unidos, muere el director de cine estadounidense Joseph L. Mankiewicz. Con Eva al desnudo, de 1950, ganó seis Oscar. 1967. Fallece en Santiago de Chile Violeta Parra, mujer polifacética, ya que fue cantante, pintora, escultora, bordadora y ceramista chilena. La más importante folclorista de su país y fundadora de la música popular chilena. Autora, entre otras muchas canciones de Gracias a la Vida. 1881. Muere en Londres, Reino Unido, Thomas Carlyle, historiador, crítico, social y ensayista británico. Su trabajo histórico más conocido tal vez sea La Revolución Francesa, de 1837. Cabe destacar asimismo las biografías de Cromwell, de 1845, y la de Federico el Grande, de 1865. Cabe destacar asimismo las biografías de Cromwell. De la mano del libro de los sucesos de Isaac Asimov, vamos a ir descubriendo cosas sorprendentes. Muy, muy, pero que muy sorprendentes. Alquimia, gemas y oro. Segunda entrega. El diamante más grande del mundo, 3.106 kilates, 1,75 libras a voir du poids, evaluado en 750.000 dólares, fue encontrado tropezando literalmente con él en la mina Gemier Nº 2, cerca de Pretoria, Sudáfrica, a principios de 1905. Entonces fue enviado a Inglaterra por correo certificado ordinario. El rey Eduardo VII exclamó al verlo, yo lo habría apartado con el pie, creyendo que era un trozo de cristal si lo hubiese visto en el camino. De este diamante, conocido como el culinán, fueron cortadas 105 piedras. Dos de las más grandes, la estrella de África de 530 kilates y el culinán 2 de 317 kilates, forman parte de las joyas de la corona británica. El oro ocupa el decimosexto lugar entre los elementos químicos por su rareza. Si todo el oro extraído en el mundo en los últimos cinco siglos fuese fundido, el resultado podría ser comprimido en un cubo de poco más de 15 metros de lado. Aunque es uno de los metales más raros, el oro fue el primero en ser descubierto. Si los alquimistas medievales hubieran aprendido a hacer oro a partir del plomo, hubieran aprendido a hacer oro a partir del plomo, habría sido un triunfo científico, pero un fracaso económico. El gran incremento de las existencias de oro hubiese reducido su valor. Soldados españoles de la expedición de Francisco Pizarro a Perú en 1532 hallaron esmeraldas tan grandes como huevos de paloma. En la creencia equivocada que las esmeraldas verdaderas no podían ser rotas, golpearon con martirio sus hallazgos y cuando las gemas fueron destrozadas, decidieron que todo lo que habían encontrado era cristal de color. El oro es tan maleable que con una sola onza puede forjarse una delgada película de 1 partido por 282.000 de pulgada, que cubriría 9.290 metros cuadrados y tan dúctil que la misma masa es suficiente para hacer un alambre delgado de 80.467 kilómetros. El papel tisú debe su nombre a su empleo original. Fue inventado para ponerlo entre los pliegues de telas extremadamente finas tejidas con oro o tisú de oro. Cuando Mansa Musa 1312-337 salió de su inmenso imperio africano de Malí en peregrinación a la Meca, creó problemas desusados durante el trayecto. No solamente era difícil abastecer a su comitiva de 60.000 personas, sino que regaló y gastó tanto oro en el Cairo que el patrón oro se redujo de precio gravemente, arruinando la economía. Ninguno de los hombres que iniciaron la fiebre del oro de 1849 en los Estados Unidos, Shutter y Marshall, descubrieron una cantidad de ese metal que valiera la pena mencionarse, y ambos murieron pobres. La gran sala del monasterio budista de Todai-hi en Nara, la primera capital permanente del Japón, fue construida a mediados del siglo VIII para alojar a un enorme Buda de bronce fundido de 16,16 metros de altura. La estatua pesa más de 453.590 kilos y está cubierta con un cuarto de tonelada de oro. Welcome a Stranger, con un peso de alrededor de 90,70 kilos, es la pepita de oro más grande encontrada jamás. Fue hallada cerca de Balarat, Australia, el 5 de febrero de 1869 por John Deeson y Richard Oates. Aparte de su valor como espécimen único, su valor intrínseco como oro es de alrededor de 1.440.000 dólares. El explorador inglés Martin Frosbyser causó una fiebre de oro en Inglaterra en 1578, cuando regresó de la isla de Baffin con 200 toneladas del rutilante mitoneral dorado. Se hicieron grandes preparativos para obtener más y más oro, pero resultó que el metal era meramente pirita de hierro, oro de los tontos. A la postre fue triturado y utilizado para reparación de caminos. Los alquimistas medievales buscaron métodos para hacer oro a partir de metales más baratos. Fracasaron y, en consecuencia, son objeto de burla. Sin embargo, en el proceso de búsqueda descubrieron los ácidos fuertes sulfúrico, nítrico y clonídrico, sustancias infinitamente más útiles para la industria moderna de lo que podría ser el oro. No se les tiene en consideración por esto. Para extraer toda once de oro que pudiera producir la tierra, los mineros han excavado hasta poco más de cuatro kilómetros de profundidad. La vajilla de plata de Martha Washington fue el origen de la plata que se empleó para acuñar las primeras monedas de los Estados Unidos. El método de William Hyde Wallenstone para trabajar el platino, esto es, para hacerlo maleable para su uso comercial, no fue divulgado hasta después de la muerte de su inventor. Guardaba de tal modo el secreto que no permitía la presencia de nadie en su laboratorio. Wallenstone ganó una fortuna trabajando el metal del encanto alrededor de 1800. Es más pesado, raro e inerte que el oro. El audiolibro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo. Es la definición que da la RAE. El inimitable Gips de P.G. Wind the House. Capítulo VI. La recompensa del héroe. No sé si ustedes lo habrán notado, pero lo extraño es que nada en este mundo parece nunca perfecto. El único inconveniente de aquella ingeniosa estratagema era, desde luego, el hecho de que Gips no estaría presente para verme actuar. Sin embargo, hecha esta salvedad, no había una sola grieta. La belleza del proyecto consistía en que nada podía fallar. Ustedes saben lo que sucede por lo general cuando se quiere que el tipo A esté en el lugar B exactamente en el mismo momento en que el tipo C está en el sitio D. Siempre existe la posibilidad que surja algún contratiempo. Tomen el caso de un general, por ejemplo, que está planeando un gran movimiento de tropas. Ordena al regimiento que se apodere de la colina del Molino en el momento preciso en que otro regimiento está tomando la cabeza de puente o algo semejante en el valle. Y todo se va al traste. Y luego, cuando examinan la cosa en el cuartel general a la noche siguiente, el coronel del primer regimiento dice, Lo siento, ¿dijo usted la colina del Molino? Pensé que decía usted la del rebaño de ovejas. Ahí lo tienen ustedes. Pero en el caso presente nada semejante podía ocurrir, porque Oswald y Bingo estarían en el lugar debido y la única cosa de que yo tendría que preocuparme sería de llevar a Honoria hasta allí en el momento oportuno. Y eso lo arreglé fácilmente porque tenía que decirle algo privado. Llegó en coche poco después del almuerzo con la chica Bright White. Me presentaron a esta, una muchacha bastante alta con ojos azules y el cabello rubio. Me agradó bastante. Era tan diferente a Honoria. Y de haber tenido tiempo no me hubiera molestado charlar un rato con ella. Pero los negocios son los negocios. Había quedado con Bingo en que estaría detrás de los arbustos a las tres en punto. De modo que me encargué de Honoria y la guía a través del parque en la dirección del estanque. —¿Está usted muy callado, Mr. Buster? —dijo él ya. Me sobresalté. En aquel momento estaba concentrándome con bastante intensidad. Acabábamos de llegar a la vista del lago y yo estaba echando una ojeada de inspección sobre el terreno para ver si todo estaba en orden. Todo parecía hallarse como habíamos convenido. Oswald estaba sentado sobre el puente y puesto que a Bingo no se le veía por ninguna parte, me figuré que se hallaba en su puesto. Mi reloj marcaba las tres y dos minutos. —¿Eh? —dije. —Oh, sí. Estaba pensando solamente. —Usted dijo que tenía algo interesante que comunicarme. —Exactamente. Había decidido empezar la ofensiva allanando el terreno al joven Bingo. Es decir que, sin mencionar su nombre, quería preparar la mente de la muchacha al hecho de que, por sorprendente que pudiera parecer, había alguien que la amaba en silencio desde hacía mucho tiempo y zarandajas. —Así es, dije. Puede parecerle extraño, pero hay alguien que está terriblemente enamorado de usted. Un amigo mío. —Oh, ¿un amigo suyo? —emitió una especie de risa. —Bueno, ¿por qué no me lo dice? —Porque, ¿sabe? Es un tipo así. Es un individuo apocado y tímido. No se atreve. La ve a usted tan superior a él. La mira a usted como a una especie de diosa. Adora la tierra que usted pisa, pero le faltan ánimos para decírselo. Eso es muy interesante. Sí, no es un mal muchacho, ¿sabe? A su manera. Quizás sea algo borrico, pero tiene buenas intenciones. Bien, esta es la situación. Podría usted tenerla en cuenta, ¿verdad? ¡Qué divertido es usted! Echó la cabeza hacia atrás y rió con considerable alegría. Tenía una risa penetrante. Algo parecido al rumor de un tren que entra en un túnel. No fue muy musical para mis oídos y pareció molestar un poco también a Oswald. Nos lanzó una mirada que entrañaba un profundo desdén. Desearía que no metierais tanto escándalo, dijo. ¿Asustáis a los peces? Esto rompió un poco el encanto. Honoria cambió de tema. Me agradaría que Oswald no se sentara de ese modo sobre el puente, dijo. Estoy convencida de que no está seguro. Podría caerse fácilmente. Voy a decírselo, contesté. Creo que en aquella ocasión la distancia que me separaba del chiquillo eran unos cinco metros, pero tuve la impresión de que eran casi cien. Y al empezar a atravesar el espacio que mediaba entre los dos, experimenté la extraña sensación de haber hecho lo mismo anteriormente. Entonces me acordé. Hace años, en una fiesta celebrada en una casa de campo, me habían convencido para que hiciera el papel de mayordomo en una representación teatral de aficionados en favor de alguna estúpida obra benéfica. Y yo tenía que iniciar el espectáculo atravesando el escenario vacío desde la entrada izquierda para dejar una bandeja en el lado derecho. En los ensayos había insistido en que no tenía que cubrir el trayecto con paso rápido, como alguien que acabase con buen estilo una carrera pedestre. Y el resultado fue que me frené hasta el punto de que me pareció que nunca alcanzaría la condenada mesa. El escenario parecía extenderse ante mis ojos como un desierto sin sendas y reinaba un silencio desolador como si la naturaleza se hubiese detenido para dedicarme toda su atención. Bueno, en aquel momento experimenté la misma sensación. Tenía una especie de nudo en la garganta y cuanto más caminaba, más me parecía que el pequeño estaba lejos de mí. Hasta que de repente me encontré a su espalda sin saber cómo había llegado hasta allí. Hola, dije con una risita que no produjo ningún efecto en el chiquillo que ni siquiera se molestó en volverse y mirarme. Se limitó a mover la oreja izquierda con arte e impertinencia. No creo haber conocido nunca a nadie para cuya vida yo pareciera contar tampoco. Hola, dije, ¿pescando? Puse una mano sobre su hombro como si hubiera podido hacerlo un hermano mayor. Oiga, cuidado, dijo el chiquillo balanceándose sobre sus posaderas. Era una de aquellas cosas que hay que hacerlas rápidamente o no hacerlas. Cerré los ojos y empujé. Algo pareció ceder. Se oyó un rumor de lucha, una especie de gruñido, un grito en la distancia y el ruido de un cuerpo al caer al agua. Y así fue consumado el sacrificio. Abrí los ojos. El chiquillo emergía precisamente a la superficie. ¡Socorro! Grité lanzando una mirada al arbusto, tras el que había de surgir el joven bingo. No sucedió nada. El joven bingo no surgió en absoluto. ¡Auxilio! ¡Socorro! Volví a gritar. No quiero molestarles con los recuerdos de mi carrera teatral, pero tengo que referirme una vez más a mi actuación como mayordomo. La escena, en aquella ocasión, consistía en que, después de poner yo la bandeja sobre la mesa, tenía que comparecer la protagonista y pronunciar unas palabras para despedirme. Bueno, aquella noche la joven de Marras olvidó presentarse puntualmente y transcurrió un minuto entero antes de que la brigada de captura la encontrara y la lanzara al escenario. Y, entre tanto, tuve que quedarme allí esperando. Una sensación en extremo penosa, créanme. Y esto fue lo mismo, solo que peor. Comprendí lo que quieren decir los escritores cuando describen que el tiempo se ha parado. Mientras tanto, el pequeño Oswald estaba indudablemente sucumbiendo en la flor de la vida y yo comencé a pensar que se imponía tomar alguna decisión a este respecto. Lo que había visto del mocito no me hizo tomarle un cariño particular, pero no cabía duda que dejar que se ahogase era demasiado fuerte. No recuerdo haber contemplado nunca nada más lúgubre y desagradable que el largo visto desde el puente, pero aparentemente la cosa tenía que ser llevada a cabo. Me quité la americana y salte. Parece extraño que el agua sea más mojada cuando uno entra en ella vestido que cuando se entra desnudo, pero les aseguro que es así. Solo permanecí sumergido unos tres segundos, supongo, pero volví a la superficie sintiéndome como los cuerpos de los que, según se lee en los periódicos, evidentemente, habían estado en el agua durante varios días. Me sentía viscoso e hinchado. Al llegar a este punto la escena tomó otro aspecto. Me había figurado que al llegar a la superficie cogería al niño y lo llevaría valientemente a la orilla, pero él no había esperado a que lo llevaran. Cuando acabé de quitarme el agua de los ojos y hube tenido tiempo de mirar a mi alrededor, lo vi a unos diez metros de distancia, tumbando fuerte y usando, creo, el crowl australiano. El espectáculo me descabrazonó. Quiero decir que toda la esencia de un salvamento, si me comprenden ustedes, consiste en que quien ejecuta el segundo papel se quede bastante quieto y en su sitio. Si empieza a nadar por su cuenta y puede concederle a unos cuarenta metros de ventaja en un recorrido de cien, ¿a dónde vamos a parar? El asunto se cae por los suelos. No me pareció que quedara mucho por hacer salvo volver a la orilla. Y volví a la orilla. Cuando toqué tierra, el niño estaba a medio camino de la casa. Mírenlo desde el ángulo que más les agrade, pero el asunto fue un fracaso. Fui interrumpido en mis meditaciones por un ruido semejante al del expreso de Escocia pasando debajo de un puente. Era Honoria Grosov que reía. Estaba mirado, mirándome de un modo extraño. Oh, Berti, qué divertido es usted, dijo. E incluso en ese momento me pareció oír una nota siniestra en aquellas palabras. Hasta entonces no me había llamado más que Mr. Worcester. Qué mojado está usted. Sí, estoy mojado. Debería usted correr a casa y cambiarse. Sí. Yo había sacado ya un galón o dos de agua de mis ropas retorciéndolas. Es usted muy divertido, dijo de nuevo. Primero, declarándose de aquella extraordinaria manera llena de rodeos, luego empujando al pobre Oswald al lago para causar mi impresión salvándolo. Me las arreglé para sacar de mi garganta el agua suficiente y corregir esta espantosa interpretación. No, no. Dijo que usted le empujó y yo le vi hacerlo. No estoy enojada, Berti. Pienso que fue muy ingenioso por su parte. Pero estoy completamente segura de que ya es hora de que me encargue de usted. Ciertamente necesita a alguien que lo cuide. Ha visto demasiadas películas. Supongo que la próxima cosa que se le ocurriría es incendiar la casa para poder salvarme. Me miró con aires de propietaria. Yo creo, añadió, que seré capaz de sacar algo de usted, Berti. Es cierto que ha despilfarrado su vida, pero aún es joven y hay muchas cosas buenas en su interior. No, realmente no las hay. Oh, sí las hay. Pero necesitan ser llevadas a la superficie. Ahora, corra directamente a casa y cámbiese la ropa mojada. De otro modo, atrapará un resfriado. Y lo peor del caso es que había un acento maternal en su voz que parecía decirme, aún más que sus anteriores palabras, que yo estaba aviado. Al bajar la escalera después de haberme mudado la ropa, abordé al joven bingo que parecía estar muy alegre. Berti, dijo, eres precisamente el hombre que quería ver, Berti. Ha ocurrido una cosa maravillosa. ¡Gusano! Grité. ¿Qué te ha pasado? ¿Sabes qué? Oh, te refieres al asunto de los arbustos. No tuve tiempo de decírtelo. Eso terminó. ¿Qué terminó? Berti empezaba efectivamente a esconderme detrás de aquellos arbustos cuando sucedió una cosa extraordinaria. Paseando por el césped vi a la muchacha más radiante y hermosa del mundo. No hay ninguna como ella, ninguna, Berti. ¿Crees en el amor a primera vista? ¿Verdad que crees en los flechados, Berti? En cuanto la vi, pareció atraerme como un imán. Me pareció que me olvidaba de todo. Los dos estábamos solos en un mundo de música y de rayos de sol. Me acerqué a ella. Entablamos conversación. Es una tal Miss Brightwhite, Berti. Daphne Brightwhite. Apenas se encontraron nuestros ojos me percaté de que lo que había imaginado, amor hacia Honoria Glosov, no era más que capricho pasajero. Berti, tú crees en el amor a primera vista, ¿verdad? Es tan maravillosa, tan simpática, como una tierna diosa. En este punto lo dejé. Dos días más tarde recibió una carta de Gibbs. El tiempo, decía al final, continúa siendo espléndido. He tomado un baño en extremo agradable. Emití una de aquellas risas melancólicas y huecas y bajé para reunirme con Honoria. Estaba citado con ella en la salita de estar. Iba a leerme unas páginas de Ruskin. Y hasta aquí, hasta este punto, el programa de esta noche. Se acabó. Se consumieron los 60 minutos. Ya sabéis de que disponemos cada noche aquí, en la cueva de La Voz Silenciosa. Mis amigos, los gnomos, brujas, fantasmas y licántumos están preparando el programa de mañana. Uno más que saldrá al aire, si Dios lo permite, a las 12 en punto de la noche. En la hora bruja. En la hora mágica. Están buscando poemas, frases, proverbios, recuerdos, curiosidades, audiolibros. Es un ir y venir continuo. Pasan el día exactamente igual. Estará todo preparado, si Dios quiere, para que un día más os acompañe en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano, intentando ser vuestra paz y vuestro sosiego. Si decidís aceptar la invitación, ya sabéis, encontraréis la puerta de la cueva abierta. Veréis mi mano tendida, ofreciéndose para que la cojáis y la oprimáis. Y también notaréis ese cordón umbilical que nace desde mi corazón buscando vuestros corazones. Abrochadlos y dejad que transcurran por ahí todos los buenos sentimientos. Que haya una comunicación, un hilo conductor, cordón umbilical, un hilo de plata. Os espero. La puerta estará abierta, la luz tenue, la música suave. Y mi deseo, el mismo de cada noche, que a pesar de todo y de todos, seáis felices. Buenas noches y hasta mañana. Que descanséis.